Con Facundo Cambeses, perdón, nosotros aquí, ¿nada que hacer en el gol? No, la verdad que ahí justo hablábamos, es un gol de otro partido, le queda ahí picando y metió un bombazo que encima en el aire se mueve, así que bueno, la clavó en un ángulo, una lástima porque estábamos en partido y un gol así te saca las chances de todo. Bueno, vos tenés una óptica más tranquila quizás desde tu posición, que tus compañeros que están constantemente en movimiento, ¿cómo lo viste el partido? ¿Pensabas que era para un empate? ¿Es justo el resultado? Creo que el partido estaba para los dos, creo que era un partido, ya lo sabíamos, muy competitivo, muy parejo, así que bueno, lamentablemente como te dije, ellos se encontraban con un gol de otro partido y el resultado fue a favor de ellos, pero creo que si nosotros hacíamos un gol y el partido lo ganaba Huracán, nadie iba a decir nada porque también lo merecíamos. Supongamos que mañana se presentan a entrenar, ¿y cuál es el balance que hace Facundo Cambeses de este campeonato de Huracán, donde hasta la anteúltima fecha estuvo con chance de llegar a la final? Sí, el balance que hago yo es muy positivo, más que positivo, somos un equipo de muchísimos jóvenes, que tenemos algunos menos de 15 o 10 partidos en primera, creo que lo que está haciendo este cuerpo técnico de poner la cara y de laburar de esta manera con todos los chicos es algo muy valorable, hicimos un torneo muy bueno, yo sé que a veces la gente necesita resultados rápidos, pero bueno, somos un equipo en formación, venimos laburando hace cuatro meses y también tuvimos algunas bajas por el tema del virus y muchas de esas cosas que te juegan en contra, quieras o no, pero creo que este grupo, con este proceso de trabajo, va a dar que hablar de acá a lo que viene este año. ¿Y ya me contestaste entonces que querés la continuidad también de Israel de Amonte, Facundo? Sí, obvio, Israel para nosotros es una persona más que importante, te lo decía afuera, él nunca viene de mal humor, nos levanta el grupo cuando nosotros tenemos derrotas duras, la verdad que el grupo la siente, al grupo le duele, y él bueno, siempre con una frase, con una motivación, siempre está ahí para levantarnos, así que creo que tiene que continuar para seguir con este proyecto, que bueno, hicimos un excelente torneo y que vamos a ir por mucho más. Gracias. Gracias a ustedes.